Volvemos a la noche de Cablevisión Corrientes, al lanzamiento del canal local Somos Corrientes y lo hacemos con esta nota. Muy orgullosos, muy contentos realmente de que hoy finalmente hayamos logrado este paso que para nosotros es muy importante para Cablevisión, que es una forma de devolverle a la gente de Corrientes lo que recibimos todos los días cuando nos eligen como empresa de distribución de señal de cable y el nombre de nuestro canal ya lo indica, Somos Corrientes, Somos de Acá y queremos estar acá y representando el quehacer de la cultura, de la noticia, de lo social que ocurre en la ciudad de Corrientes. ¿Qué significa el canal de Corrientes para Cablevisión en medio de tantas provincias? Bueno, fundamentalmente el respeto de lo que ocurre. Recién decía o comentaba con otro colega suyo, lo que genera Corrientes es muy rico culturalmente en cuanto a noticia, en cuanto a pensamiento, inclusive en deporte y Cablevisión no puede estar ausente de nada de todo esto y queremos reflejarlo, queremos volcarlo en la comunidad de Corrientes y más allá, en el resto de la provincia y en muchas de estas cosas también con un alcance nacional, como el Festival Nacional del Chamamé, como los carnavales, la presencia de regatas de Corrientes en el básquet, hay un montón de cosas donde Corrientes está presente y merece estarlo y nosotros hacemos nuestro aporte para que eso se pueda ver reflejado en la pantalla de cada uno de nuestros clientes. El público de Corrientes además es muy localista, es ávido de la programación local. Por supuesto, y lo sabemos y somos conscientes de ello, por eso nosotros hace muchos años y nosotros mantenemos el canal local y ahora le damos una nueva estética, una nueva forma, una nueva dimensión. Todas las formas culturales van a estar presentes en Somos Corrientes, todas las líneas de pensamiento político van a estar presentes en Somos Corrientes porque creemos que es el canal de todos, porque creemos que tiene que representar acá todos y cada uno, porque estamos convencidos en nuestra empresa de que el diálogo, aún en el disenso, es constructivo, con el diálogo en el disenso se aprende y tenemos que en este país, en esta provincia, en esta ciudad, en cada una de nuestras comunidades trabajar para integrarnos, trabajar para que realmente construyamos un mejor país. Que disfruten la fiesta esta noche. Por supuesto, muchísimas gracias, estoy muy orgulloso, estoy muy contento, no soy correntino pero ustedes me hacen sentir uno más. ¡Gracias!